Venezuela, década de los 50. Con los grandes ingresos petroleros de la época, la modernidad llegaba al país expresada en gigantescas obras públicas ejecutadas por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en el poder de 1952 a 1958, año en que se desmoronó aquella fachada contenida por una aparente prosperidad, pero que sin embargo pisoteaba a un pueblo oprimido sangrientamente. Teníamos un país sometido a una dictadura bárbara. Yo la califico de dictadura militar petrolera. Ese quinquenio tiene dos aspectos. Por un lado, sí hubo muchas obras públicas. El gobierno puso mucho empeño en utilizar la renta petrolera en obras que, en cierto modo, deslumbraban. Y no solamente a muchos venezolanos, sino también a los visitantes extranjeros. La caída de Pérez Jiménez no fue una cosa de un día para otro, sino que él venía gradualmente perdiendo lo que en todos esos años, y a cierto modo hasta actualmente, buscan los gobernantes en nuestros países, que es la bendición del Departamento de Estado. Uno dice el 23 de enero, y hay que recordar que está impensandito el año, el 1 de enero, hubo un intento de golpe. El coronel Hugo Trejo, claro, es dominado, pero entonces, 22 días después, se logra el gran esfuerzo, que es producto de esa unidad, producto de la locura del propio gobierno militar. A esos partidos políticos jamás se unen los demás sectores, por fin, ¿verdad? Que empiezan a ver, si en parte por intereses, porque ya no se ven apoyados, me refiero a los empresarios, a la iglesia, que por fin reconoce que está en presencia de una dictadura. Se dio entonces, en particular, a finales del 56 y 57, una reunión muy importante que toma forma en la Junta Patriótica. Una organización desde la clandestinidad, que en su momento fue impulsada inicialmente por el Partido Comunista, y a la que se va sumando URD, Acción Democrática y COPAI. Pero eso se tiene que sumar a la gran presión popular que ya viene ejerciéndose en los años 50. Esa noche se fugó Pérez Jiménez. Pérez Jiménez tenía un avión que llamaban la vaca sagrada. Bueno, ese avión lo tenía allí en el aeropuerto de La Carlota, y el avión despegó, sería como un poco después de las 12, a la 1. Recuerdo que cuando se oyó el motor sonar sobre Caracas, todo el mundo se echó a la calle a festejar. Yo era un modesto militante de base, pero teníamos una célula en la empresa donde yo trabajaba, que era la General Electric de Venezuela. Recuerdo que a las 12 del día del 21 de enero, los camaradas en la General Electric en Sabana Grande, estábamos a la expectativa de no saber cómo respondería la gente a esas hojitas que nosotros habíamos repartido. Y para agradable sorpresa nuestra, vimos que todos los trabajadores dejaron el edificio de la General Electric en Sabana, un edificio muy grande, y cuando salimos allí a la calle, a la esquina, vimos a la gente luchando con la policía, y la policía quedó en derrota. Los policías tuvieron que salir huyendo, y rápidamente eso se extendió por toda Caracas. En las calles había caravanas de todo tipo, y acuérdate que había el acoso a la seguridad nacional, el pueblo estaba pidiendo pues la cabeza de los emirros más conocidos, el Gavilán, el Federico Dios, toda esa cantidad de torturadores de la seguridad nacional, y había caravanas de todo tipo por el centro de Caracas, por toda Caracas, y me imagino yo que era el interior. El 22 va a la urbanización 23 de enero, donde nos atacan nosotros el bloque 23, 24 y 7 machos. Ahí duró 24 horas echándole a la seguridad nacional plomo a la población. A las 12 y 7 minutos sale un avión, y esa pasa por el 23 de enero, y nosotros decimos ayudar a Pérez Jiménez. Los Estados Unidos estaban cansados de Pérez Jiménez, y tenían sustitutos. En Nueva York se había firmado poco antes lo que se conoció como un pacto firmado por Rómulo Betancur, de Acción Democrática, Jóvito Villalba, de URD, y Rafael Caldera, de Copey. Eso como lo veo yo hoy, era el preludio de lo que venía, y tenían este trío allá en Nueva York como, digamos, suplente. El 23 de enero se va, sacamos a Marcos Pérez Jiménez, pero en octubre del 58 se firmó el Pacto de Punto Fijo, y el Pacto de Punto Fijo que fue, fue un pacto, sí, de gobernabilidad entre tres partidos políticos. Tres partidos políticos que son URD, Acción Democrática y Copey. Pero el Pacto de Punto Fijo también lo firmó la Fuerza Armada, Fede Cámaras y la Iglesia. Y entonces uno se pregunta, ¿quién quedó afuera? El Partido Comunista que había impulsado la formación de la Junta Patriota. El Partido Comunista en su momento, un acto que yo sí creo que de honestidad política reconoció, reconoció en principio que además había sido engañado en el 58, por una cosa de inocencia política, y se dejó secuestrar el proceso. Entonces, es que ese secuestro fue posible porque además se conjugaron unos sectores demasiado importantes, eran los partidos políticos tradicionales, para ese momento, las Fuerzas Armadas, los empresarios y la Iglesia. Nosotros corrimos para sacar a los presos políticos. Mientras nosotros hacíamos eso, los elementos que estaban aquí, al servicio de Estados Unidos, que estaban alertas sobre esto, corrieron hacia Miraflores. Y ellos formaron el nuevo gobierno. Nosotros allá, como unos tontos, y ellos acá donde realmente estaba el poder. Si el Partido Comunista hubiera tenido una dirección realmente previsiva, que hubiera podido manejarse en esa situación tan así complicada, con más claridad, nosotros también hubiéramos recibido instrucciones, camaradas, todos a Miraflores para tomar el poder. Porque era en Miraflores donde estaba el poder. A partir del 58 hasta ahora no se ha interrumpido ese hilo constitucional, si lo quieres ver así. Pero la cosa es quiénes terminaban conduciendo las decisiones en los partidos. Los partidos dejaron de ser democráticos. Los coagollos secuestraron las decisiones y no dejaron que la gente opinara. Parece que opinara, pero no decidía eso. Y ese es el problema. Así que claramente, por supuesto, hubo una traición, un secuestro del proceso. La lección que creo que nos quedó, y que cada vez estamos aprendiendo más, porque es que la participación popular ahorita es evidente por todas partes. Esa es la lección que creo que nos dejó el 23 de enero, y que creo que mucha gente ahorita la está retomando, porque lo tiene claro, se le abrieron las puertas y participa y decide. Es un problema de inocencia política, de la dirigencia, no del pueblo. El movimiento del 23 de enero sí fue traicionado, porque ahí el pueblo tenía que pedir reivindicaciones y se lo desinversaron. Fueron totalmente desinversadas, y no trabajó el gobierno que decía democrático, no trabajó para el pueblo, sino que ahí metieron a Fede Cámara, metieron a la derecha, y el pueblo quedó desastricido. Lo primero que hicieron en el pacto de Funtosío fue excluir a los comunistas, que fueron los grandes, los que más lucharon en ese movimiento contra Pérez y Méndez, y a otras organizaciones sociales. Es un pacto exclusivista entre el partido, entre Rómulo Betancur, Caldera y Óbito Villalba, que indudablemente traicionó al espíritu del 23 de enero. Funtosío